Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Jessica Mira Jessica, ¿cuánto cuesta la chupeta? 20 bolívares ¿20 bolívares? ¿Cuántas te quedan ahí? 46 ¿Cuánto duras tú para vender todas esas chupetas? 5 de la mañana, hasta las 6 de la tarde ¿Y si yo te digo que te las quiero comprar todas? Gracias a Dios Sí Sí, eso me gustaría Ajá, pero con una condición Que me ayudes a repartir a los niños que veamos ¿Sí? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría Bueno, mira, toma Todas las chupetas van a ser para los niños Ven a la mesa, a los niños que se oye Sí, yo estoy allí En cada dia En cada día En cada día En cada día En cada día A mí nunca me había pasado esto.